Medi Jornadas por Colombia llega a la ciudad con su equipo médico altamente capacitado para atender a la comunidad. Esta iniciativa busca brindar una excelente atención y promover el bienestar de la población frente a temas como la gastritis y las afectaciones en la próstata. Es por esto que el doctor Rodrigo Parra estará atendiendo en su consultorio en Barranca Bermeja, ubicado en la carrera 20, número 4792 del barrio Colombia, frente a la tienda La Amapola. La bacteria helicobacter pylori es la que no deja curar la gastritis, la que no deja curar esos síntomas digestivos altos y nos mantiene perdiendo memoria por tomar excesos de omeprazol. Entonces buscar la bacteria es la finalidad y se busca rápido, en 30 minutos, en sangre, sin necesidad de ir en ayunas para poderla erradicar en 10 días. Único día en Barranca Bermeja, este miércoles 17 de enero, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estará atendiendo con métodos indoloros y ágiles para determinar situaciones que puedan estar poniendo en riesgo su salud. Estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, no necesitan ir en ayunas para hacerse estos exámenes, detectar la bacteria helicobacter pylori, eliminarla en 10 días porque le incluye el precio de este examen es de 35 mil pesos y le incluye el examen en sangre, el resultado en 30 minutos y pues pasar a la consulta médica para decirle con que la elimine en 10 días. El antígeno específico de próstata para los caballeros porque ellos a veces acuden a su entidad y no les hacen oportunamente el examen de próstata que todos sabemos que tenemos que hacérnoslo por lo menos cada año. Examen en sangre, sin tacto rectal, sin necesidad de ir en ayunas, lo estamos haciendo solamente para aquellos caballeros que quieran saber cómo está en estos momentos su próstata, si está inflamada, si está grande, si está hinchada, si está cancerosa porque es un marcador tumoral. El doctor Rodrigo Parra, líder de Medijornadas por Colombia, estará de nuevo en Barranca Bermeja en su compromiso con la salud de los barranqueños. Único día en Barranca Bermeja este miércoles 17 de enero.